¡Hola buenas! ¿Recordáis que ayer mismo decía que esperaría instalar Windows 11 un tiempecito? ¿Que esperaría que otros se hubiesen comido los fallos? Pues creo que no va a hacer mucha falta, porque según los requisitos mínimos de la versión filtrada, no voy a poder. Al parecer, todo equipo anterior a 2016 las va a pasar canutas para poder instalar Windows 11, ya que en 2016 fue cuando se hizo obligatorio la instalación del TPM 2.0 en los equipos compatibles con Windows, y ese es uno de los requisitos que tiene. Los requisitos mínimos de la versión filtrada de Windows 11 son Disco duro de 64 GB o más Procesador de dos núcleos o más TPM 2.0 4 GB de memoria RAM o más Y Secure Boot De todos estos requisitos, el TPM 2.0 es el más complicado de tener en un equipo que ya tenga unos añitos Para el que no lo sepa, el TPM es un chip criptográfico que ayudará a mantener tus datos y contraseñas seguras, entre otras cosas Si queréis saber si disponéis del TPM y la versión del TPM que tenéis, podéis comprobarlo haciendo lo siguiente Pulsa las teclas Windows R en tu teclado Se abrirá la ventana ejecutar en la esquina inferior izquierda Ahí escribe TPM.msc Y pulsa aceptar Y ahí podéis ver el TPM que tenéis Y si lo tenéis activado o no La buena noticia es que por ahora nada de esto está totalmente confirmado Y si se confirma, oficialmente han informado que al menos tenemos Windows 10 hasta 2025 O personalmente creo que quizás sea un poquito más Bueno, ¿y tú? ¿Cumples con los requisitos? Déjamelo en los comentarios Y sin nada más que añadir, me despido con un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!